Es importante planear en la vida lo que será el antes y después de partir. Buscar asesoría con expertos en materia fiscal y contable para evitar heredar problemas de este tipo. De ahí la importancia de realizar un testamento, coberturas funerarias, cuentas de banco, revisar impuestos, para que te permitan administrar la herencia en forma óptima. Aquí te enlistamos seis consejos que te pueden ayudar a realizar el proceso sin complicaciones. Lo primero es buscar apoyo profesional, apoyarse de un financiero que ayude a tomar algunas decisiones importantes o emocionales, como vender una casa o darle seguimiento a los seguros de vida, funerarios, salud o impuestos. El segundo paso es obtener certificado de defunción. Uno de los documentos más importantes que se necesitan después de la muerte es el certificado de defunción, el cual sirve como prueba legal cuando se intenta tomar el control de los asuntos financieros en nombre del difunto, como cerrar cuentas financieras, transferir propiedades o solicitar beneficios de seguro. En tercer punto, la notificación a las instituciones públicas y privadas es esencial. Una vez que se haya obtenido el certificado de defunción, se debe notificar a las instituciones correspondientes de inmediato. Esto puede incluir el empleador de la persona, la administración del seguro social, las compañías de seguros de vida, los bancos o las tarjetas de crédito. Cuatro, identificar y reunir los documentos de carácter personal, fiscal y financiero. Tómate el tiempo para identificar y reunir los documentos financieros del familiar como son los estados de cuenta, de inversión, de jubilación, pólizas de seguro, hipotecas, préstamos, servicios públicos, declaraciones de impuestos y facturas. También rastrear las contraseñas o cuentas digitales. El quinto punto es importante, liquidar las deudas. Las deudas generalmente las paga el patrimonio, pero en algunos casos los familiares pueden verse obligados a pagar las deudas restantes. Por lo general, la persona que hereda los activos, como una casa o un automóvil, seguirá haciendo los pagos de la deuda o vendiendo esos activos para liquidar el préstamo. Por último, planifica. Hablar sobre la planificación para el final de la vida puede resultar incómodo, pues es una conversación que muchos desean evitar, pero que también puede ser muy valiosa para el futuro. Para Enlace 13, Arian Esquivel. Enlace 13, Arian Esquivel.